Oye, Macy, si tienes más de 14 años, hasta 16 años y quieres participar en mi primer scooter, solo debes enviar la palabra scooter por texto al 787-420-9020 que pronto comience el concurso, J.D. Ya lo saben, no esperes y envía la palabra scooter ahora mismo al 787-420-9020. Y ahora, mis amigos, hace tiempo que no hacíamos este concurso y a mí me encanta El Baila Si Puedes. ¡Eso! Oye, y entonces tengo por aquí a Geñito. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bienvenido nuevamente, Geñito. Bien, bien, gracias. Gracias por invitarme. Geñito, qué bueno que estás con nosotros. Esto poquito a poco se va arreglando. Estamos en Victoria, vamos para adelante y queremos que estés con nosotros aquí. Claro. Ok, y entonces trajiste a nuestra bailarina estrella. A la que te gusta. A la bailarina estrella. ¿Cómo estás, mi amor? Hola a todos, muy bien. Súper feliz de estar nuevamente aquí. Todo chévere. Tú no eres puertorriqueña completa. Soy rumaniqueña. Nací en Rumanía, pero ya estoy aquí hace 10 añitos. ¿Y sabes hablar rumano? Claro que sí. Dile al productor, Adolfo, porque Adolfo está bajando de peso. Dile, Adolfo, te ves más elegante bajando así con menos peso. Adolfo, te ves súper elegante. ¡Anda, el diantre! ¡Qué arrayo! ¡Anda, el diantre! ¿Me dijo? ¿Asá qué? ¡Asá, maíz, la butz! Yo quiero escuchar cómo es. Feliz aniversario en... La mulciani. La mulciani. ¿La qué? La mulciani. Puerto Rico gana la mulciani. ¿Así? Alex, tienes problemas con el inglés, no empieces con los rumanos. Inglés me da problemas, imagínate el rumano. Bueno, chicos, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo tres parejas. Y entonces lo mejor de todo es que quisimos que alguien en su casa también jugara. Así que traímos la pareja. Lo más que bailan en Puerto Rico gana. Pepe y Betty. ¡Uy! Y entonces voy a recibir una llamada telefónica. Vamos a ver. La primera llamada. 641-2178. ¡Llama, llama, llama! 641-2178. Vamos a ver. Y esa persona, si Betty y Pepe gana, se llevan 200 pesos. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Tengo por ahí. Vamos a ver. 641-2178. El Baila Si Puedes. Llamada del público. Ajá. En lo que conseguimos la llamada del público, yo tengo por aquí a Berta y a Javier. Berta y Javier, buenas noches. Voy a traducir. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De San Juan. Ustedes son esposos. ¿Hace cuántos años? Hacen 10 años. Están de luna de miel todavía. ¿Y a Javier le gusta bailar, Berta? Baila, baila. Muy bien. Bueno, Javier y Berta, 200 pesos. Entonces, tengo a Betty y a Pepe. Yo sé que Betty baila, pero Pepe, pues, hermana, que siga a Betty. Olvídate, tranquilo. Te puedes sorprender, Pepe. Ajá. Y tengo por acá a Miguel y a Luz. ¿Ustedes son de qué pueblo? De San Juan. ¿Ustedes son esposos, parejas o amigos? Pareja. Muy bien. Luz y Miguel, los bailarines van a hacer un paso y luego cada uno va a ir al centro solito. Y luego nos van a decir quién ganó por 200 dólares. Tengo la llamada allá. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches, Lourdes. ¿Lourdes de qué pueblo? Ponce. De Ponce. Oye, Lourdes, si Pepe y Betty ganan el Baila Si Puedes, tú te llevas 200 dólares. Vamos, vamos, vamos. Quédate ahí. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira que te dice que si cumples 65 años, eso hay que celebrarlo. Y es momento de orientarte sobre tus opciones de Medicare para que no pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM, este es el plan que te cuida cuando más lo necesitas. Con beneficios como MMM a tu mesa, receta a tu puerta y mucho más para hacerte la vida más fácil. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama ya al 1-833-647-9514. 1-833-647-9514. Es fácil y seguro. Oriéntate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Muy bien, genito. Venga para el frente. ¿Qué es lo que vamos a bailar hoy? Una salsa. Ah, eso está bueno. Mira, bailamos de aquí, por aquí más o menos. Señoras y señores, luego cada pareja tiene que venir. Necesito que miren a los bailarines porque después le toco a ustedes. Tienen que hacer lo más parecido posible. Señoras y señores, me encanta. Esto es El Baila Si Puedes. Esa chica ya, 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 te quiero así. Miguel, mira eso. Miguel, vas tú después. Ok, genito, ¿cuál es el primer paso? Que ya se me olvidó. El primer paso. Ajá, ahí. Le da la vueltita y... Ah, eso lo... Belta, ven para acá, Belta. Belta y Javier. Ajá. Eso es, eh. Belta, mira aquí. Mami. Ok, Javier. Ahora es... Belta, yo voy a ti. Javier, vamos al mambo. Preparado, señoras y señores, por 200 dólares, El Baila Si Puedes. Ahí está Belta, ahí está Belta. Ahí está Javier. Mira qué bien, mira qué bien lo hacen. Gracias a MMM. Ahí está. Oye, qué bien baila Javier. Qué bien baila Berta. Esa chica yo la quiero pa' mí. No molesten más. Muy bien, el aplauso. Ay, Belta, Javier, yo quisiera... Yo quisiera estar así como usted, con esa energía, cuando llegue a su edad. Bueno. Eh... Maestro. Pepe y Betty al frente. ¡Pam, pam, 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 pam! Betty, llévalo. Señoras y señores, ¿cómo lo harán Betty y Pepe? Todo va a estar bueno. ¡Baila si puedes! Esa chica ya. Ajá. Esa chica ya. Ajá. Esa chica yo la quiero pa' mí. Oye, mira el pasito a Pepe, mira el pasito. Esa chica ya. Esa chica ya. Esa chica yo la quiero pa' mí. No molesten más. ¡Wow! ¡Impresionante! Ok. Bueno, y ahora le toca a Luz y a Miguel. Luz y Miguel, vengan pa' acá. Ajá. ¿La lleve la sangre? Sí, totalmente. Eh, adiantra, Luz, mira. Ahora, Luz, ese paso es de bailarina profesional. Eso no lo sabe todo el mundo. Eso no lo sabe todo el mundo, sabe. Eso es que sabe. Señoras y señores, última pareja, el baila. Sí, puede. Ahí está Luz, ahí está Luz. Dale Luz. Eh, a rayos, si me salieron esos salseros. Ajá. Ajá. Esa chica ya. Ajá. ¡Muepa! Esa chica yo la quiero pa' mí. No molesten más. Bueno. Ahí está. De antre. La presión. Chicos, vengan pa' acá. Yo necesito que ustedes me digan ahora. ¿Quién ganó el Baila Si Puedes por 200 dólares? Está difícil. Los tres lo han hecho bien. ¡Eh! Digo, los dos lo han hecho bien y otro lo hizo regular. El... ¿Quién ganó el Baila Si Puedes, genito? La pareja número tres, que es Miguel y Luz. Bailen al frente, bailen al frente. ¡Eso! Ponme la música, ponme la música. Báilalo, Miguel, báilalo, Luz. Ahí está. Gracias, M.M. Gracias, Berta. Gracias, Betty. Gracias, Pepe. Ahí va. Esa chica yo la quiero pa' mí. ¿Qué está con nosotros? Oye, genito, ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, yo tengo mi escuela en Manatí, Bayamón y Puerto Nuevo. También Caguas. Cuatro escuelas. Pero ella está en Gurabo. O sea, son dos escuelas diferentes. ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Las redes sociales? Instagram, Sabor Ajeno. Y Facebook, Sabor Ajeno Dance Academy. Muy bien. ¿Y a ti te podemos conseguir en Facebook? Sí, Coabay Dance Academy. Perfecto. Óyeme, Javier y Berta, vengan pa' acá. Berta, ¿ustedes son de dónde? Me dijeron. De Atorrey. ¿La pasaron bien hoy? ¿Sí? Pasaron bien. Había un solo premio, Berta. Y Javier. Pero ustedes tienen tanta energía y se ven tan bonitos de pareja que yo voy a sacar 100 dólares para darle a ustedes para que todo el mundo gane. 100 dólares. Gracias, Berta. Gracias, Javier. Nosotros vamos a una pausa. Pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Báilalo, Berta. Báilalo, Javier. Vamos arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vengo rápido. Quédate ahí. Vengo con la llamada loca por los mil dólares. A veces ríe, a veces llora, a veces canta, se vuelve loca, a veces calla, y cuando baila. Vengo rápido, rápido.